El Instituto Mixo de Ayuda Social será ahora el encargado de coordinar las ayudas a aquellas familias afectadas por COVID-19 y que requieren de los paquetes de alimentación que brinda la Comisión Nacional de Emergencias. Así se informó por parte de las autoridades locales. Mediante una directriz de la comisión se informó que los casos probables o confirmados por este virus que requieren ser valorados para el otorgamiento de beneficios o intervenciones institucionales se deben tramitar en el IMAS. Tenga muy en cuenta que las órdenes sanitarias deben enviarlas al correo electrónico jcordero arroba imas.go.cr. Importante esta información porque anteriormente se hacía el proceso directamente con el Comité Municipal de Emergencias. Sin embargo, ahora la situación será diferente. Las personas tendrán que hacer ese trámite directamente con el IMAS.